Kia Ecuador es reconocida como gran lugar para trabajar. La empresa Kia Ecuador sigue ganando espacio como la mejor marca automotriz en el mercado ecuatoriano. No solo por ser la marca más vendida de subautomóviles en 2022, sino también por ser reconocida como una de las mejores empresas para trabajar. Con la entrega del premio al segundo lugar en la encuesta de satisfacción laboral Great Place to Work. Administrada por el grupo Ecos, en un evento llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil, en febrero pasado. Este reconocimiento se ha logrado gracias a un proceso transformacional que la empresa inició desde el año 2021. Basado en dos acontecimientos claves que fueron los resultados de la encuesta de clima laboral anual. Que establecieron varios puntos de acción, y, el cambio de imagen de la marca a nivel mundial. Los cuales generaron la sinergia perfecta para realizar un cambio cultural. Es así que, Kia Ecuador desarrolló políticas de recursos humanos orientadas al salario emocional. Orgullo y pertenencia. En este sentido, la línea de People Development, de la encuesta aplicada, determinó la importancia de realizar una declaratoria de la cultura, pero alineada y acompañada de modernidad, comodidad, profesionalismo y formalidad. De esta manera, la cultura Kia inició su proceso de construcción en noviembre de 2021 y se pensó como una filosofía que genera un cambio no solo estructural en la forma de hacer las cosas, sino también en la manera en la que las personas entienden y ejecutan su oferta de valor personal la cual se fundamenta en contribuciones individuales o grupales de impacto. Influyendo así en los resultados de las áreas de trabajo y la organización. Este reconocimiento, impulsa a Kia a fortalecer su trabajo de la mano de sus colaboradores para promover su desarrollo personal y profesional. Sobre la base de sus principios, que son, enfoque al cliente, compromiso con la organización, desarrollo de personas, lealtad y sentido de pertenencia, e integridad y ética, con la certeza de que la implementación de mejores prácticas por parte de la compañía comprometen al equipo con los objetivos corporativos y con la consecución de metas para brindar un servicio de mayor calidad a sus clientes y al país, PR. ¡Gracias!